Es Sostenibilidad Económica y Empoderamiento del Consumidor a Través de la Energía. Es Miguel Acebrón, Arquitecto de Energy Flow, Concept, experto en consultoría técnica a comunidades de propietarios. Puedes hacerlo aquí o puedes sentarte donde... ¿Eh? ¿Aquí? Muy bien. Muchas gracias. Voy a poner el tiempo para que no se me vaya. Muy buenos días a todo el mundo. Soy Miguel Acebrón, arquitecto y socio fundador de la cooperativa Energy Flow Concept. Somos consultores de energía, triple balance dentro de la edificación. ¿Qué es esto del triple balance? El triple balance es encontrar los beneficios económicos, sociales y ambientales en todas las acciones que hacemos. Cuando terminé la carrera, tenía el propósito de acometer y de buscar soluciones a problemas básicos a gran escala, que afectaran a muchas personas. Por ello, me fui a Bangladesh, estuve trabajando en Siria y en India, desarrollando proyectos que satisfacieran estas necesidades. En este caso, por ejemplo, en Bangladesh, estuve trabajando en un equipo de cinco personas para satisfacer las necesidades de saneamiento a 20.000 personas en cuestión de cuatro meses. Cuando, tras unos años, estuve pensando, de reflexión y de trabajo, me di cuenta que podía ser más eficaz trabajando desde lo local. Es decir, volver a mi país, que entendía mucho mejor el contexto socioeconómico del lugar y podía proveer soluciones de más valor. Por eso, al volver a España, hice una especie de análisis, al igual que cuando vamos a una misión, a una operación, nos dan un briefing, que suelen ser unas cinco hojas, incluso llega a ser un poco naiz, porque en cinco hojas te definen la problemática del país, como que te dan todo el contexto para que tú puedas proveer soluciones y dar un programa en proporción. Pues de algún modo así, cuando volví, estudié, bueno, soy arquitecto, entonces me centré un poco en la edificación y estuve viendo un poco el contexto que teníamos hoy en día aquí, desde esa parte un poco más científica o más abstracta. Entonces, saqué la conclusión rápidamente que tenemos un problema y que tenemos que resolver el consumo energético en las ciudades, en las viviendas. Al igual que en los años 30-50 se solucionó la salubridad de España, haciendo accesible a casi todo el mundo ese acceso y solucionando en gran medida esa necesidad. Por tanto, cuando volví a España, con unos compañeros, fundé y monté Energy Flow Concept y donde tenemos una perspectiva de que cada edificio es diferente. Obviamente, está localizado en un lugar, tiene unas características constructivas, unos sistemas pasivos particulares, tiene unas características, unas instalaciones particulares y unos habitantes bastante particulares también que tienen distintos hábitos. Entonces, según eso, no podemos medir a todos con el mismo patrón. Por tanto, nosotros proponemos un enfoque en el cual hacemos un análisis durante un año, bastante medido, monitoreando el edificio, como entrando en una especie de confianza con los habitantes, con los conserjes, con los mantenedores, con todas las partes. Entonces, empezamos a lograr pequeños ahorros y reducir incertidumbres, que reducirán la inversión para la rehabilitación energética del edificio. Entonces, en un segundo año, ya encaramos una parte de inversiones que priorizamos y evaluamos con los propietarios. Entonces, voy a empezar hablando un poco como en rinculas de distintas tallas, de distintos proyectos a la escala menor, S, M, L y XL, en el cual vamos a ir desarrollando y viendo cómo van añadiendose variables. Por supuesto, podría haber una XS, que fuera una vivienda individual, pero bueno, partimos de esta pequeña comunidad de propietarios, que son mil metros cuadrados, son tan solo seis viviendas, y ya que entendemos que es un poco el enfoque de la jornada. Entonces, nosotros entendemos que las estrategias, que la energía fluye de una forma parecida a la materia, en el sentido de que tienes una materia prima, luego produces y luego tienes la parte donde se consume. Por algo parecido, comentamos con la energía. Es decir, podemos tener una fuente de energía que es autoconsumo in situ o podemos tener distintos contratos para proveernos de esa energía. ¿Cómo la transformamos? ¿Cómo la convertimos en calor? Al final, el 60-70% de la energía que consumimos es en forma de calor, mediante calefacción y ACS. Y, por último, la demanda o la reducción de la demanda. Es decir, cómo trabajamos la envolvente o cómo simplemente cambiando unos radiadores para que proveen la energía necesaria en cada momento, podemos reducir eso. Por supuesto, siempre vamos acompañados de esa vigilancia energética bastante tenaz para poder asegurar nuestro objetivo. Para ello, nosotros valoramos estas acciones, que son algunas de las acciones, no todas, bajo cuatro variables, ¿no? Para intentar acotar y poder comparar dentro de lo posible las acciones. Una es el coste de la inversión, es decir, cuánto me cuesta cada acción que voy a tomar, el tiempo de retorno cuando logro amortizar la inversión. Luego, esta rentabilidad media anual, este número suena un poco más financiero, lo usamos, nos parece importante, porque, primero, tenemos que entender que un edificio, al final, es una inversión, podemos llegar a reducir y a conseguir dinero futuro, no tanto, o sea, generando a partir del ahorro, como esa pequeña inversión que hacemos dentro de nuestra propia casa, al final, nos puede proveer ese ahorro y también nos viene bien para comparar cuando, de repente, alguien necesita un crédito y ve un interés y, entonces, comparando con la rentabilidad media anual, es capaz de poder elegir correctamente si va a compensar o no tomar ese crédito para cometer esa acción. Y, por último, y no menos importante, el balance de emisiones, es decir, cuánto estamos emitiendo in situ en esa ciudad y, entonces, poder valorar distintas estrategias. Estas cuatro estrategias hablan más de la parte económica y de la parte medioambiental. La parte social es más difícil de cuantificar, pero, al final, lo que obtenemos a través del feedback de los comentarios de los habitantes, de los propietarios que nos comentan y lo vemos, ¿no? Como, al final, rehabilitando edificios energéticamente, pues, somos capaces de ver cómo las tensiones internas se reducen porque cada uno paga por lo que consume. Luego, también vemos que hay un aumento del confort a través de ese monitoreo y, por último, al eliminar de su perspectiva estas necesidades básicas que no estaban muy bien resueltas, ya pueden empezar a conversar ellos en cuestiones más importantes. Desculpe. Entonces, en este caso, en esta comunidad de vecinos particular que tenían calefacción central y son seis viviendas, hicimos, pasamos con, después de este año conseguimos estos datos y esta información, hicimos estos análisis de las distintas estrategias, ¿no? Entonces, lo comentamos con los propietarios y estuvimos viviendo las distintas opciones con ellos. Entonces, tras un año y, como comento, es para esta comunidad en concreto que tenía sus particularidades, vemos y confeccionamos junto a ellos un plan director. Lo que nosotros llamamos un plan director no deja de ser una sucesión de acciones en el tiempo que, según el ahorro, vamos a ir acometiendo unas u otras. Entonces, cabe la atención, llama la atención ese 228% a los 15 años de rentabilidad media anual que tiene una optimización de contratos. ¿Y esto por qué ocurre? Esto es porque muchas veces los contratos, cuando los optimizamos, la gente que hace esos servicios cobran un porcentaje del ahorro general en un año. Es decir, que el primer año ya está pagado, ya está amortizada la inversión. Por tanto, a los 15 años la inversión se dispara. Luego, por ejemplo, en el estudio de Miniólica que lo hicimos con un anemómetro durante un mes para comparando, bueno, no quiero entrar en detalle, vemos una rentabilidad a 15 años negativa. ¿Qué implica ello? Que, bueno, particularmente este edificio es bajito, es una baja más cuatro, está cubierto de árboles altos y no tiene mucha exposición al viento. Entonces, aparentemente, no es una estrategia buena a seguir. Luego, por ejemplo, la rehabilitación de fachada sale a 15 años menos 4%. Dices, bueno, obviamente, todo no lo podemos extrapolar del mismo modo. Las gráficas están consideradas a 10, 20 y 30 años. Solo acaban los 30 años. Es decir, rehabilitar una fachada probablemente es una inversión a considerar a 50 años. Y el valor que aporta y revaloriza el inmueble no tiene nada que ver con otros sistemas que puedan tener una vida útil mucho menor. Entonces, esto también hay que ponerlo en proporción como se merece. al final entendemos que la rehabilitación de fachada es una estrategia ganadora porque es reducción de demanda directa. Pero muchas veces buscamos estos caminos, estos planes directores para poder facilitar poco a poco que se logre ese objetivo. y bueno, al final la comunidad de propietarios decidieron empezar por estas cuatro estrategias que eran la optimización de contratos, poner un sistema de calefacción central por aerotermia, actualización de radiadores, es decir, lo que llamamos nosotros actualización de radiadores son poner válvulas termostáticas y calorímetros para que se vea ajustando a temperatura a la estancia y para que cada uno pueda repartir sus costes según su uso y luego esa vigilancia energética que nos permite con el monitoreo hacer poco a poco y controlar ese balance. Entonces, aquí vemos que según nuestra estimación la amortización de toda la inversión conjunta iba a darse en ocho años y que la rentabilidad iba a ser de un 9% a los 15 años. Las emisiones eventualmente iban a ser cero en el in situ en la ciudad pero si por ejemplo se contratara una comercializadora 100% renovable pues ya nos podríamos asegurar eso más en el segundo alcance. Después, al cabo, en enero de este año hicimos un análisis y una evaluación de todos los edificios y en este caso fuimos actualizando la estimación respecto a lo que había ocurrido en la realidad. Descubrimos que la amortización que pensamos que se iba a dar en ocho años se dio en seis años o se va a dar en seis años se acortó eso y la rentabilidad aumentó del 9% al 14%. ¿Por qué ocurre esto? Primero, porque vinieron unos vecinos y además con niños pequeños que lo que provoca en un edificio de seis viviendas un aumento interesante del consumo. Por tanto, comparando con la calefacción central anterior que era de gasoil y era bastante viejetita pues eso aumenta bastante la rentabilidad. Luego, también hubo durante estos últimos tres años una subida, una inflación de la electricidad y el gasoil. Del mismo modo, afectó esto a separar las curvas. Y por último, algunos vecinos pusieron ventanas nuevas y entonces esto provocó que la reducción de demanda se aumentara. No pudimos incluir, no tenemos datos de las inversiones que tomaron, pero bueno, vemos la repercusión en el conjunto del edificio. Continuando con este tema de tallas, de escalas, planteamos y vimos cómo decir, ¿qué pasa cuando de repente pasamos de unos edificios a un bloque de manzanar donde pueden estar viviendo 300, 500 familias? Entonces, el ahorro se transforma en un modelo de negocio. Hay tanto volumen, la escala afecta y entonces contemplamos y estamos desarrollando un proyecto actualmente en el cual combinamos todas estas redes de energía de cómo van fluyendo en una comunidad en Manzana, o sea, en un bloque de edificios en Manzana y mediante un patio interior que tiene un parking actualmente, vamos a rehabilitarlo, vamos a meter sistemas por allí con una especie de mini district heating interno y vamos a fomentar la movilidad sostenible, bueno, hay varios factores, también la gestión de residuos orgánicos in situ, nos parecía interesante meter, ¿no? con 400 familias un biodigestor que pudiera producir toda esa gestión, o sea, todos esos, podía asimilar todos esos residuos e incluso incorporas personas, es decir, qué ocurre cuando tienes tanto volumen que puedes contratar a alguien que gestione el sistema en sí, puedes incorporar a gente de la comunidad, por ejemplo, jóvenes jubilados que son muy animados y que les interesa cómo funciona la energía y cómo poder fomentar esa pequeña comunidad energéticamente y de recursos y entonces al final vemos que es como un poco el proyecto de Barcelona del poblano, que podemos hacer un pequeño district hitting pero en vez de intentar esperar a la administración pública hacerlo esto favorece este cambio de escala pero controlada favorece a una inversión privada o una inversión o una iniciativa comunitaria o vecinal entonces eso lo llamamos el triple balance complejo porque ya empiezan a aparecer más factores con todo esto seguimos un poquito más allá y con nuestro compañero Raúl Alonso de Revive nos comentó para participar con él en un proyecto que se llama Reinventing Cities que ocurre aquí en Madrid y es desarrollar un pequeño desarrollo urbano dentro de Madrid de unos 90.000 metros cuadrados en los cuales incorporar y reinventar la ciudad y hacer propuestas sostenibles entonces cedo la palabra a Raúl buenos días me llamo Raúl Alonso como ha dicho Miguel soy arquitecto formo parte tanto de Revive que es una cooperativa para la rehabilitación bioclimática de edificios como de Clorofila que es una oficina que se dedica a la arquitectura bioclimática y a la ecología urbana desde hace 20 años cuando empezamos a trabajar en Clorofila nos dedicábamos a hacer obra más bien de escala L y M como decía Miguel ahora y nos dimos cuenta de que cada vez que en aquella época cada vez que queríamos implementar algún tipo de sistema que tuviera algo que ver con ecología o con sostenibilidad era técnicamente imposible porque no lo permitía ni la estructura urbana ni la normativa entonces al poco tiempo de comenzar a trabajar nos dimos cuenta que necesitábamos y queríamos hacer un salto de escala y pasar a una escala mayor y poder trabajar en la creación o rehabilitación de esas ciudades para que este tipo de medidas pudieran tener cabida entonces dentro de ese trabajo que hemos estado haciendo todos estos años pues está desarrollar planes urbanísticos también presentarnos a concursos como en este caso el Reinventing Cities donde nos encontramos con Energy Flow Concept y creamos un equipo de en torno a 30 personas entre arquitectos ingenieros sociólogos politólogos abogados economistas gente relacionada con marketing ambientólogos y por qué hicimos este equipo tan grande y tan heterogéneo y tan complejo porque las condiciones del concurso proponía una colaboración público-privada en la que la parte pública lo que hacía básicamente era poner un espacio en este caso un solar de unas 4 hectáreas en unas condiciones digamos ventajosas para poder desarrollar una reinvención de la ciudad con amplios criterios de sostenibilidad pero el resto de las cuestiones eran todas o sea tenían que ser desarrolladas todas por parte de los equipos que se presentasen las cuestiones técnicas las cuestiones de proyecto y también las cuestiones de inversión es decir nos tocaba a los equipos buscar esa inversión además de esa búsqueda de inversión también era importante que lo que se produjera en ese caso pudiera servir como patrón para poder escalarlo y poder utilizarlo en otras ciudades o en otras zonas de la misma ciudad entonces para desarrollar ese proyecto con ese equipo que creamos pues utilizamos lo que hacemos siempre que son los sistemas de ecología urbana que siempre trabajamos buscamos toda esa inversión llegamos a conseguir más de 60 millones de euros de inversión y además queríamos introducir un sistema de monitorización suficientemente complejo para un proyecto de estas características y para eso por medio de dos ambientólogos de Alejandro Baladrón y Carlos Rivero de la empresa Great Technology que han desarrollado un software que se llama UrbanMed que es capaz de cruzar datos de una manera bastante interesante y compleja de la calidad del aire la calidad de la tierra y la calidad del agua y poder mezclarlos también con monitorización interna por ejemplo en los edificios en cuanto a temas de bienestar etcétera y poder a partir de ahí generar una malla de datos en la que poder tomar decisiones tanto de proyecto como de rehabilitación futura de todas estas actuaciones entonces una vez que estuvimos trabajando en ese proyecto en torno año y medio nos dimos cuenta de lo que habíamos creado habíamos creado un equipo que había trabajado muy bien conjuntamente de un montón de disciplinas diferentes que era capaz de dar respuesta a proyectos de una escala urbana muy grande prácticamente a cualquier cosa que nos pudieran pedir relacionada con temas de sostenibilidad en la ciudad y no solo eso nos dimos cuenta de que habíamos conseguido crear las conexiones también con los temas de la inversión incluso con la administración pública que pudieran hacer capaz no solo ya estar a la espera de que alguien nos llame para desarrollar un proyecto de estas características sino de generarlo de ser la mecha la llama que enciende la mecha para crear este tipo de proyectos y es en ese momento cuando decidimos crear el grupo que hemos llamado el grupo CIVIC que es un grupo de profesionales y de empresas que nace precisamente con este objetivo que es de ser promotor de proyectos de ciudad sostenible de construcción sostenible y no solo un equipo técnico aunque también obviamente puede dar respuesta a esas cuestiones ¿y cómo pretendemos hacer eso? pues pretendemos hacer eso por un lado con algo que hemos llamado el 3x3 que hemos querido hacer hincapié en que la complejidad que hay detrás de la palabra sostenibilidad o de cuando se utiliza el concepto del tipo de balance es profundamente compleja y que tiene muchas implicaciones y muchas conexiones con muchas cosas entonces no nos hemos querido centrar ni en en solo tres puntos y ese 3x3 habla por ejemplo de las 3 R que son las 3 R de siempre pero también le hemos querido introducir por ejemplo las 3 S que hablan de salud hablan de sostenibilidad y hablan de lo social o las 3 Bs que hablan del bienestar con todo lo que implica ese concepto o la biodiversidad o la bioconstrucción y lo hemos alineado en cuatro líneas estratégicas que hemos definido no porque nos las hayamos querido inventar porque nos levantamos una mañana y decidimos que tuvieran que ser esa sino porque de la relación con los inversores y de nuestra experiencia profesional hemos visto que estas cuatro líneas de alguna manera pueden ser cuatro líneas básicas que a los inversores ya les interesaba tirar por esta línea y eso siempre es importante y además que por mera combinación entre ellas podemos dar casi respuesta a cualquiera de las cuestiones que nos preocupan en este campo y que por resumirlas básicamente son la reducción de emisiones y por tanto de efecto invernadero la gestión de los residuos y por supuesto la no generación también de esos residuos las cuestiones que tienen que ver con el envejecimiento activo en la sociedad en la que vivimos y las cuestiones que tienen que ver también con el empleo juvenil Civics este grupo nace oficialmente hoy a la luz pública aunque lleva dos años de existencia y hemos creído necesario crearlo porque creemos que para el momento en el que vivimos aplicado en concreto a las ciudades es necesario que las administraciones públicas por supuesto muevan ficha pero también es necesario que muevamos ficha la ciudadanía y las empresas privadas y que haya maneras en las que esas tres partes del tablero se puedan relacionar de la mejor manera posible y por eso estamos aquí muchas gracias aplausos 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 aplausos